Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver hoy el problema del sifón. El sifón es un sistema que básicamente es cuando tenemos un depósito de agua muy grande, muy pesado y queremos sacar agua y no existe la posibilidad de colocar aquí debajo ningún tipo de llave o orificio, pues con una manguera se coloca en la parte, se mete dentro del depósito y se saca con esta forma de un invertido. Si eso lo hace uno, no va a salir el agua, pero entonces si funciona, si quita aire, rebaja la presión dentro, pues puede hacer que salga el líquido y el líquido una vez que empieza a salir ya no se detiene y podemos vaciar el depósito. Esto es lo que se usa cuando un señor vende vino y tiene una garrafa enorme, para no estar volcando la garrafa usa una manguera y hace eso y llena las botellas. Y también lo que se hace antes para sacar gasolina del tanque de un coche. Que era una manguera así, pues así se puede sacar con mucho cuidado para no beber gasolina. Aunque alguno dirá que hay por ahí algunos licores que son hasta mejores que la gasolina. que es una manguera, que es una manguera, que es una manguera, que es una manguera, que es una manguera y que es una manguera. Esto sería el problema del sifón. Es bastante curioso porque si esto lo analizamos, porque aquí por supuesto que aquí dentro está la hidrostática, está quieto todo el líquido dentro del depósito, pero aquí se está moviendo, ¿no? Entonces, lo he puesto en la atmósfera de la presión y la densidad de la atmósfera, entonces el problema dice que calculemos la presión en uno, que parece un punto interesante, y la velocidad de salida. Pues si nos fijamos, aquí en la superficie del líquido tiene energía potencial, podemos poner el origen de altura, bueno, como estamos siguiendo, podemos poner el origen de altura aquí. Aquí se me olvidó colocar la altura, que estos son 5 metros, estos son datos del problema, y aquí un metro, ¿vale? Bien, si uno conoce aquí el origen, bueno, aquí está toda la energía potencial, lo que hago es que gana energía cinética y gana energía potencial, y lo que va a hacer es que va a ganar presión hasta que va a salir aquí a la presión atmosférica, ¿vale? Bien, entonces, como siempre, Bernoulli se toma dos puntos, al final es cualquier cosa que vean, si el líquido se mueve, se usa Bernoulli, ¿vale? Bien, si tomamos los dos puntos de Bernoulli, vamos a tomar el punto uno aquí, lo voy a marcar aquí en rojo, para que quede mejor, y aquí voy a tomar el punto dos, para Bernoulli, ¿vale? Uno y dos, la salida. ¿Por qué uno y dos? Porque de dos conozco, pues, todo, menos la velocidad, y de uno, uno, perdón, uno voy a tomar, que no conozco la presión aquí, la superficie del tanque, que me confundió, ¿eh? Y como esto lo he llamado a uno, no voy a llamarlo, no, quizás lo cambie, porque voy a ligarlo, vamos a llamar a este tres, ¿vale? Que ya me he equivocado, tres en la superficie, porque fíjense que el punto este de aquí arriba, no conozco la presión, que es lo que me está pidiendo luego, ¿vale? Pero aquí sí la conozco, voy a decir que está en una atmósfera, en la superficie, y conozco la energía potencial, me interesa el tres y el dos. Si uso Bernoulli entre B, tres y dos, pues, lo escribo Bernoulli, P3, menos P2, más un medio de Rho, V3 al cuadrado, menos V2 al cuadrado, más Rho G, H3, menos H2, igual a cero. P3 es una atmósfera, y P2 es una atmósfera, se nos va en la presión atmosférica, ojo, no pongan 1 menos 1 nunca, sino 10 elevado a 5, menos 10 elevado a 5, si van a poner números. En 3 está quieto el agua, asumimos que el depósito es muy grande en comparación a la pérdida, y en 2 está velocidad V cuadrada, entonces quedaría un medio de 10 elevado a 3, la densidad, 0 menos V2 al cuadrado, más 10 elevado a 3 por 10, y ahora, nos queda la altura de 3, que contaba desde aquí, son 5 metros, y la altura de 2, que es 0, 5 menos 0, igual a 0. Si hubiera puesto el origen aquí, pues habría puesto 0, menos, menos 5, pero 0, menos, menos 5 es lo mismo que 5, menos 0, o sea, es mejor poner el origen abajo, porque luego se les olvida el tema del menos menos, este, y les sale mal el problema, así que cuanto menos operen, es más difícil equivocarse, ¿vale? Bien, vale, si hacemos esto, me queda 500, V2 al cuadrado, con esto signo aquí positivo, más 5 por 10 elevado a 4, igual a 0, me queda V2 al cuadrado, queda 5 por 10 elevado a 4, partido por 500. Miren, miren que el V2 al cuadrado, miren que el V2 al cuadrado, es igual a 100, la velocidad en 2 es 10 metros por segundo, ¿vale? 10 metros por segundo, ya sabemos la velocidad que tiene, era lo más fácil, y se hace mecánicamente, y ya está. Vamos a calcular la otra parte, que parece la más curiosa, porque la presión debe de ser inferior a la atmosférica, debe ser inferior a la atmosférica, porque claro, si gana energía cinética y gana altura, tiene que perder la presión atmosférica, entonces, vamos a tomar los puntos 3 y 1, P3 menos P1 más 1 millón de Rho V3 al cuadrado menos V1 al cuadrado más RhoGH3 menos H1 igual a 0 La presión de 3 es atmosférica Ya sabemos que es 10 elevado a 5 pascales P1 es lo que tenemos que calcular Lensidad 500 Perdón, 10 elevado a 3 500 es cuando divida por 2 Pero aquí vamos a poner 10 elevado a 3 La velocidad en 3 es 0 Porque es la superficie del tanque Y la velocidad en 1 es V V que tengo aquí es 1 Que es lo mismo que yo porque es sección constante Más 10 elevado a 3 por 10 Y luego tengo H3 Que como tengo el origen aquí sería 5 Menos H1 que serían 6 ¿Vale? 5 menos 6 igual a 0 Si cambio el origen lo pongo aquí Me quedaría 0 menos 1 Pero 0 menos 1 es lo mismo que 5 menos 0 Como siempre Pero bueno, vamos a tomar siempre los orígenes así Pues si Pues si Ah, el El 1 al cuadrado es 10 al cuadrado que es 100 Lo podemos sustituir aquí Esto sería un total de 100 Y me quedaría 10 elevado a 5 Menos P1 Más 500 Por menos 100 10 por 10 es 100 Más 5 por 10 elevado a 4 Igual a 0 Bien, pues 5 menos 6 es Menos 1 Ojo, ojo Que ya me estaba equivocando 5 menos 6 es menos 1 Menos 10 elevado a 4 Igual a 0 10 elevado a 4 5 menos 6 es menos 1 Menos 10 elevado a 6 ¿Está todo bien? Sí A ver Entonces vamos a seguir escribiendo aquí Entonces Me queda Si P1 pasa para el otro lado Me queda que P1 es 10 elevado a 5 500 por 100 con signo negativo Esto queda al otro lado Menos 500 por 100 Y menos 10 elevado a 4 Menos 10 elevado a 4 Esto sería el valor de P1 Vamos a seguir borrando aquí Para acabar con el problema Pues Sería P1 10 elevado a 5 Menos Sería 5 por 10 elevado a 4 Menos 10 elevado a 4 Y esto sería 10 elevado a 5 Menos 6 por 10 elevado a 4 Que es 0,4 por 10 elevado a 5 Si no he equivocado 0,4 por 10 elevado a 5 Pascales Que es 0,4 atmósferas Miren que ha bajado La presión bastante 0,4 atmósferas Es decir, si uno Pincha aquí Entraría aire No saldría el líquido Claro Porque es que el líquido Está aquí a una atmósfera Quieto Y luego gana energía cinética Y gana altura Tiene que perder mucha presión ¿Vale? Y luego hace así Y luego va ganando Todo esto De la 0,4 atmósfera Como la energía cinética Es constante Toda esta trayectoria Lo que hace es que va Al perder altura Va ganando la presión Y de 0,4 llega hasta Pues la atmósfera Fíjense que el sifón No pueden funcionar Todos los sifones Si uno toma Cuando el señor Quiere acabar rápido Pues se agacha más Y sale más rápido Claro Porque si tú Bajas esta distancia Aumentas la velocidad ¿De acuerdo? Pero si aumentas La velocidad Aumenta el término Aquí cinético Y al subir La parte alta del sifón Pierde todavía más presión Porque le ha restado más El término este Vean que el 10 al cuadrado Que es 100 aquí Le está restando El 10 al cuadrado Va a perder más presión También si subo La manguera El sifón hacia arriba Pues cada vez Va a perder más presión Entonces ¿Puede funcionar Un sifón En cualquier tamaño? No Sube Porque la atmósfera Empuja hacia abajo Una atmósfera Y recuerden Que una atmósfera Son un rojeche De 10 metros Es decir Si uno sube El punto de salida Cada vez sale más De espacio el líquido Pero nunca Va a poder tener Una altura La altura esta Que es de un metro Nunca va a ser 10 metros Porque 10 metros Es una atmósfera De presión No tenemos atmósfera Para que llegue arriba Es decir El sifón No va a salir líquido Si este uno Llega a valer 10 metros Luego Si esto lo bajamos También mucho Pues puede un momento Que no funcione Es decir No van a funcionar Todos los sifones Por la conservación Por la conservación De la energía Siempre piense En esto Y va a salir líquido Porque esto Está por debajo De esto Si el tubo Lo sube Por encima De este nivel No va a salir El líquido Porque no tiene Está saliendo Porque está transformando La energía potencial En cinética No se olviden De eso De siempre El tema energético No hay manera De resolverlo De otra forma Lo fluido Si aquí no Porque estamos En una zona Muy montañosa Pero en Madrid Por ejemplo Si se fijan Aquí están los edificios La zona esta de la castellana Esta que tiene Las torres Estas así Modernas Y todo eso Verán Que tienen que poner Depositos de agua Para la población Pero tienen la manía Que no es ninguna manía De poner Una especie De tanque simétrico En unas torres Muy altos Entonces Esto lo van rellenando De agua Y lo van distribuyendo El agua Siempre Tiene que ser Para que el agua Tenga un roje H Por encima De las partes Más altas De los edificios Porque si no El señor Que está en el último piso Al abrir el grifo No le va a salir El agua Porque toda esta energía Potencial La tiene que Transformar En presión Para luego Tenerla suficientemente No en energía Cinética Porque la cañería No varía No varía Sino Tiene que Tenerla Presión Para que luego Tenga la suficiente Presión Para que le llegue A la parte Arriba Del piso Si hay algún edificio Que esté Más alto Que la Torre de agua No le va a llegar Aquí El agua Tendrá que tener Un depósito En el techo Otro tipo De sistema Pero siempre La conservación De energía Y eso Sin el rozamiento Eso Sin el rozamiento Pues Nada Venga No le va a llegar No le va a llegar